Bienvenidos al tarot del girasol. Hoy, como cada noche, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues hemos llegado ya a la recta final del mes de octubre y vamos a hacer tu lectura de exparejas. Esta lectura es para Aries, así que si tú eres Aries o Luna o Ascendente, te invito a quedarte conmigo durante esta sesión y a que juntos tratemos de dar respuestas a estas dudas o interrogantes que te están inquietando o atormentando. Si tú eres nuevo en mi canal, te comento que las cartas están colocadas por una cuestión que tiene que ver con el tiempo. Generalmente yo barajeo en público, pero como se hace más largo el video, entonces preferí dejar las cartas colocadas. Sin embargo, puedes tener la plena certeza de que no son cartas acomodadas, sino que las cartas te eligieron a ti. Ya comenté que es para Aries, ¿verdad? Bueno, pues esta lectura es para Aries, así que vamos a comenzar sin más ni más Aries con tu lectura. ¿Cómo estás tú en este momento con respecto a tu personita especial? Te sale la carta de la soledad. Te sale la carta de la soledad, que es el equivalente al ermitaño en cualquier otro mazo del tarot, lo cual me habla de que estás en un momento en el que te has retirado del mundo. Estás en la búsqueda de respuestas que están en tu interior, que tú en el fondo sabes que están en tu propio yo y te has retirado del mundo en la búsqueda de esas respuestas. Entonces, bueno, pues creo que es una energía positiva lo que estás teniendo porque hay momentos en que es positivo, en el que es correcto apartarnos de nuestro entorno para dejar de oír las voces de esas personitas que a lo mejor en su afán de querer ayudarnos y otras que también nos podrían querer perjudicar, pues nos llenan de pájaros la cabecita. Entonces, es bueno lo que tú estás haciendo de retirarte, de tratar de encontrar respuestas dentro de ti. Y bueno, el mismo el mismo tarot de Osho Sem te lo dice. Medita en la soledad de tu habitación. Medita y vas a encontrar todas las respuestas que estás buscando. Ahora, cuando yo le pregunto al tarot por la energía de esta personita especial con respecto a ti, pues mira, tú sabes que últimamente ya tiene como unas dos semanas que estoy sacando tres cartas para ver cómo está la energía de esa personita con respecto a ti. Y bueno, pues le sale la carta de las posibilidades, le sale la carta de la creatividad y le sale la carta del silencio. Creo que esta persona que podría haber estado entre dos opciones, creo que está analizando meticulosamente las opciones que se han presentado en su vida, las opciones que están en su vida y bueno, está en un momento en el que está por tomar ya una decisión. Cuando tome esa decisión, comenzará a ser creativo, es decir, comenzará a actuar en pos de esa decisión que ha tomado. Si te elige a ti, bueno, pues actuará en consecuencia, se portará bien contigo, empezará a realizar acciones que vayan encaminadas a recuperar esa relación, etcétera. Pero una vez que haya tomado la decisión, creo que va a permanecer en silencio un tiempo como que esta persona igual que tú, solo que con diferente intención permanecerá en silencio. Tal vez no te dirá nada, tal vez la comunicación esté muy paralizada, pero es que es una manera de esta persona de encontrar su equilibrio y de poder recuperar esta relación. Bueno, cuando yo le pregunto al tarot sobre el pensamiento de esta personita con respecto a ti, pues tienes dos cartas de que me dicen que sí está pensando en ti, tienes la carta del as de oros y tienes la reina de copas. El as de oros me dice que cuando piensa en ti, te ve como alguien sumamente valioso con el que le hubiera gustado tener una estabilidad, con lo que le hubiera gustado que la relación se diera para algo mucho más allá que un simple tonteo, que un simple noviazgo. Esta persona quería una estabilidad contigo porque cuando piensa en ti, piensa que tú eres una persona cálida, que tú eres una persona cariñosa, que eres amable, que eres dulce, que eres tierno y esas cualidades le gustan muchísimo en ti. Te puedo decir que el pensamiento de esta persona con respecto a ti pues no puede ser mejor. Es un pensamiento muy positivo, te ve como una persona muy valiosa porque además te ve como alguien con grandes sentimientos. Cuando yo le pregunto al tarot cuáles son los sentimientos de esta personita con respecto a ti, pues mira, son un poquito contradictorios sus pensamientos. En primer término, yo creo que esta persona quiere buscarte, quiere buscarte y lo tiene ya muy en el pensamiento a pesar de que estamos en la posición de los sentimientos. Esta persona quiere buscarte porque creo que está un poco molesta por algo que se pudo haber dado entre ustedes al momento de que se terminó la relación. Creo que hubo por ahí una conversación que no fue tan amigable en la que se pudieron haber dicho palabras hirientes y esta persona quiere venir a hablar contigo, quiere aclarar esta situación y tiene pensado buscarte. Por un lado está molesto, pero por el otro lado mira qué carta tienes. Tienes la carta del 2 de copas y creo que con solo ver la ilustración pues es más que suficiente porque puedes ver que si estamos preguntando por los sentimientos de esta persona con respecto a ti, pues yo te podría decir que esta persona continúa enamorado o enamorada de ti. Te ve como su alma gemela. Le gustaría tener una reconciliación contigo. Cuando yo le pregunto al tarot, le pregunto al tarot cómo está actuando esta personita en este momento, pues mira esta personita creo que está actuando de una manera, podría ser orgullosa, podría ser un poquitín agresivo, podría ser que esté celoso en este momento en que incluso ya te lo hubiera explicado porque yo te dije aquí en las emociones yo veo contradicción en sus emociones porque por un lado hay enojo y por el otro lado hay amor. Ahorita que veo la carta de las acciones presentes, pues puedo ver que hay un diablo y el diablo me parece que tiene que ver con los celos. Entonces creo que este enojo que está asociado con el amor tiene que ver con que esta persona está celosa. Algo ha visto en tu entorno que está haciendo que esta persona se sienta celoso, que se sienta enojado, que se sienta enfadado, que no quiera perder la relación porque el diablo al salir la carta del diablo me habla de que no solamente está celoso, sino que además no piensa perderte porque te considera suyo. Esta persona en este momento está sufriendo una gran transformación interna. Aquí tenemos la carta de la muerte. Entonces sí está celoso, pero también está experimentando un cambio que le está doliendo, pero que al mismo tiempo va a ser positivo. Va a ser positivo para él o para ella, pero también va a ser positivo para ti. Entonces, bueno, pues tiene una energía, pues te digo, esta persona está celosa en este momento, está enfadada por algo que le dijeron o que ha visto cerca de ti. Cuando yo le pregunto al tarot cómo se va a comportar esta personita en un futuro cercano, pues fíjate que es que esta persona, yo creo que al tener la energía del diablo y estar sufriendo esa transformación, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta que después de haber estado entre varias opciones, pues ninguna le aportaba la estabilidad que tú le das. Ninguna le llena las copas de la emoción como tú se las llenas. Entonces creo que esta persona en un futuro cercano va a darse cuenta de que la estabilidad emocional la tiene contigo. Me parece que va a buscar esa emocionalidad y esa estabilidad contigo y va a comenzar a cosechar, perdón, va a comenzar a sembrar para más adelante poder cosechar. Entonces, bueno, cuando yo hablo de que va a sembrar para cosechar es que va a comenzar a tener pequeños detalles contigo, pero esos pequeños detalles van a estar enfocados a conseguir recuperar la relación. Cuando yo le pregunto al tarot cuál es el motivo por el que esta persona le gustaría retomar la relación contigo, pues me sale un 8 de oros perdón y me sale un 2 de espadas. ¿De qué me está hablando esto? Bueno, pues esta persona ya tuvo la oportunidad de reflexionar. Entonces ha estado analizando los pros, los contras de esta situación, de esta relación. Ya tuvo la posibilidad de analizarlo y ese análisis exhaustivo que ha realizado lo ha sacado de una confusión en la que se encontraba porque esta persona estaba confundida, no sabía qué hacer, pero después de realizar este análisis, bueno, pues ya sabe que lo que quiere es retomar la relación contigo. Cuando yo le pregunto al tarot por qué aún no está contigo esta persona en este momento, bueno, pues tenemos la carta del 9 de oros y tenemos la carta del loco y me parece que están muy relacionados porque el 9 de oros me habla, es la carta que nos habla de la soltería por excelencia. Es una persona que no quiere comprometerse porque está disfrutando de su propia compañía o por lo menos eso es lo que nos está mostrando. Pero también tenemos el loco y el loco me habla también de esa falta de compromiso, del no querer asumir un riesgo y el no querer comprometerse ni contigo ni con nadie. Fíjate que la carta del loco en el tarot de los vampiros tiene una connotación más cercana a tener un acto de fe que a la falta de compromiso. Sin embargo, si me salen estas dos cartas juntas y me salen en la posición de los impedimentos, pues yo te diría que en este momento esta persona se siente cómoda con su propia compañía, se siente cómodo y no está listo todavía para el compromiso, pero lo estará. Acuérdate que va a sufrir una transformación que ya la está sufriendo, que va a ser en beneficio de esta relación y tal vez esta transformación consista en pasar de loco a una energía más formal y más comprometida. Cuando yo le pregunto al tarot cuál es lo que está en el subconsciente de esta persona, pues me salieron tres cartas y tú sabes que si me salen tres cartas yo te las leo, aunque lo que yo hago es sacar dos en cada posición, pero bueno, pues son tus cartas y considero que son mensajes para ti. En su subconsciente está el extrañarte por una lejanía que puede ser física, es decir, esa persona puede estar lejos de ti, en otra ciudad, en otro país, no sé, aquí hay una distancia, pero hay un extrañarte. Esta persona con todo y que te extraña le está dando la oportunidad a su corazón de sanar y que tú sanes también, pero esta persona lo que más desea es un resurgir, es un renacimiento y una reconciliación contigo. Ahora, cuando yo ya hago la pregunta en concreto, si va a existir una reconciliación, pues te recuerdo que esta lectura es hasta el 31 de octubre, entonces hasta el 31 de octubre yo una reconciliación no la veo, pero lo que sí veo es que se va a retomar la comunicación, porque tenemos un ocho de bastos que me habla de que la comunicación se va a retomar, se van a dar cuenta tanto tú como tu personita especial que los obstáculos que están viviendo y padeciendo, son obstáculos perfectamente superables, se van a dar cuenta del gran apego emocional y de la gran necesidad que tienen el uno del otro, pero al mismo tiempo que se van a dar cuenta de esto, es como si ambos se pusieran un capelo, se pusieran un capelo y no quisieran mostrar esos sentimientos y eso es lo que está trazando la reconciliación, porque la comunicación se va a dar, pero ustedes como que los dos van a reaccionar de una manera poco receptiva que va a bloquear esta situación, va a ser que vaya avanzando muy lentamente o que se quede paralizada, pero después de todo este proceso que van a vivir, pues viene la decisión de luchar por retomar esta relación por parte de ambos, entonces bueno, pues acuérdate que el tarot nos orienta y nos aconseja, pero tú ya sabes que esto se puede dar y tú lo puedes evitar, tú puedes hacer que si esta persona se comunica, bueno, pues hacer que tanto esa persona se empiece a mostrar más receptiva y tú también para agilizar que esta reconciliación se dé, porque esta reconciliación está en su subconsciente y tarde o temprano se va a materializar, pero ahorita, debido a retomar el contacto, pues el contacto aunque se retoma, creo que la actitud que van a tomar ambos no es la correcta y es lo que va a hacer que se retrase esta reconciliación. Cuando yo le pido a los ángeles del romance una carta para ti con un consejo, te dice que a ustedes les hace falta una conversación de corazón a corazón, sincera, en la que se pongan las cartas sobre la mesa, en la que se digan qué se pueden dar, qué no se pueden dar, qué esperan el uno del otro y se den la oportunidad de hablar con el corazón en la mano. Y luego cuando yo le pido al tarot de los arcángeles un consejo para ti, te sale la perspectiva, que es el arcángel chamuel, que sería el equivalente al colgado. Y el consejo que te dan es, existe un modo mejor de hacerlo, una pausa para la reflexión y la comprensión profunda, atrévete a ser diferente. ¿Qué te está diciendo esta carta? Te está diciendo que tienes que hacer un sacrificio y que ese sacrificio consiste en ver las cosas desde todos los ángulos, desde todas las perspectivas, para que te sea posible encontrar una solución a esto que estás viviendo. La reconciliación yo creo que sí se va a dar porque aquí hay sentimientos, pero el problema está en que cuando se da la comunicación, ni tú ni esta persona reaccionan de la manera correcta. Esta persona en su subconsciente tiene el deseo de reconciliarse contigo, pero creo que cuando se da la comunicación, pues no lo hacen correctamente. Pero afortunadamente tú ya lo sabes y lo puedes evitar. Lo puedes evitar, ya sabes, se da la comunicación, entonces hay que evitar conflictos, hay que estar receptivo y hay que tener una comunicación asertiva. Espero que esta lectura te haya resultado de utilidad. Te invito a suscribirte a mi canal, a regalarme un like o un dislike según te haya gustado nuestra lectura y bueno, pues estate muy pendiente de mi contenido que se está subiendo todos los días al canal. Muchísimas gracias.